La Teniente de Alcalde de Eficiencia Energética, Belén Jiménez, y el Teniente de Alcalde de la Zona de Guadiaro, Óscar Ledesma, han realizado una visita a los trabajos que se ejecutan en las cercanías del río. Jiménez explicó que con una inversión de 12.000 euros se está instalando la infraestructura necesaria para que la zona más cercana al río cuente con iluminación. Ello permitirá a los usuarios de zonas como la Tirolina o el Parque de Perros, junto a las riberas del río, que puedan hacer uso de las mismas también en horas de baja luminosidad. La Edil explicó que no solo se están instalando las farolas de tecnología LED, sino que también se están procediendo a la instalación de cableado, bases de farolas, en hormigón, etc. En este caso es en el recinto ferial de Guadiaro, todo lo que es la orilla del río Guadiaro, que se está haciendo una instalación nueva de farolas y de alumbrado nuevo para dar mayor visibilidad a lo que es el recinto ferial y que llegadas las horas de menos luz tengan visibilidad las personas que vengan a la Tirolina o que vengan al Parque de Perros o que quieran pasearse por el recinto ferial. Es una inversión de más de 12.000 euros de inversión que hemos hecho en esta zona en concreto y que viene a sumarse a todas las inversiones que llevamos realizando desde la Delegación de Eficiencias Energéticas. ¡Gracias!